Hace muchos años Ubriq es amante del jazz y de la cultura... ...así que me parece un esfuerzo improbo... ...el que se hace para que nos podamos adaptar a esta nueva realidad... ...que cambiemos la copa por el vermouth... ...y que la cultura de una vez por todas llegue a ser... ...no una actividad no esencial... ...sino una actividad esencial como es para todas las personas". Tengo que decir yo también de que yo trabajé aquí en Ubriq... ...hace ya bastantes años, los dos primeros años que existió... ...la Escuela Municipal... ...que por cierto fue pionera en esa iniciativa en la sierra... ...o sea que está claro que Ubriq apuesta... ...ya desde largo por la cultura. Música 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 Música